hola cómo están gracias por estar aquí nuevamente en un vídeo más este vídeo chicas se va a tratar de cómo hacer un baby boomer yo sé que es algo que han mirado mucho pero recuerden que hay chicas principiantes que aún no saben cómo realizarlo y voy a aprovechar la oportunidad que este set va a ser las uñas baby boomer en todas las uñas y es simplemente lo que va a llevar no va a llevar decoración preparé las uñas como usualmente lo hago y pedí unos tips coffin en forma escultural estos tips los acabo de agarrar en amazon me encantaron chicas traen la curvatura muy pronunciada pero les voy a dar un detallito si gustan se los voy a dejar en la descripción están muy gruesos tienen un grosor muy bueno no son de esos tips que se doblan fácil y pues la verdad que eso también nos favorece a nuestras aplicaciones pero les voy a comentar un detalle estos tips me venían un poco la numeración como como revuelta fue lo único que no me gustó donde venía el número 5 venían unos también revueltos con número 6 donde venía el número 6 venían del número 7 y es el único detalle de ahí para allá los tips me encantaron de hecho yo dejé un mal review con tres estrellas no más por esa razón en amazon para ver si pueden mejorarlo porque si me gustaría seguir comprándolos aplique desidratador y primer estoy utilizando ahorita el primer de carlash es el que estoy utilizando utilizo mucho el de mia secret no más que últimamente me he ido con este pruebo diferentes tengo estos dos y estoy probando que también funciona igual y las uñas duran muy bien estoy aplicando una perla de acrílico cristal muy delgada ya que voy a estar realizando una base para trabajar sobre colores en acrílico que en esta ocasión va a ser acrílico blanco y un cover también estoy utilizando el pincel número 12 muchas chicas me preguntan es de calidad con linsky también lo agarré en ebay ya saben que utilizo mucho el de mia secret el número 8 cuando las uñas son más largas o que voy a yo aplicar más acrílico agarro este pincel que es el número 12 he trabajado con pinceles número 14 y creo que un poquito más de más numeración más alta pero yo me acople con estos la verdad que no me gustan tan grandes porque agarran demasiada humedad y cabe mencionarles que aquí todavía está el clima así medio fresco así que yo no necesito que mi pincel esté tan húmedo vamos a empezar chicas como es que yo aplico primeramente el color blanco pudieron ver que lo aplique en la punta y a barriditas me lo voy llevando hacia arriba de una manera difuminando lo he hecho sin difuminar pero ya les expliqué esto en otro vídeo si tú difuminas en esta parte donde estoy aplicando esta perla y tu cover es translúcido que tiene algo de transparencia el cover que no cubre en su totalidad ahí vas a tener dificultades que se va a ver la línea de abajo si tú dejas una línea recta si tú no dejas difuminada esa parte por lo contrario si utilizas un cover con muy buena cobertura te va a funcionar no necesitas dejar esa área difuminada no necesitas enfocarte tanto en dejarla así porque al momento que tú vas a barrer el cover va a quedar una manera bien ahorita van a estar observando el cover que yo estoy utilizando es el p3 de tammy taylor con el no blush son dos es una mezcla chicas es una mezcla que hice para que mi acrílico p3 es no esté tan translúcido está muy bonito el acrílico translúcido como viene ya saben que es ha sido el de mis favoritos en la mesa y de mis clientas pero en ocasiones aparte que se me acabó y me quedó poquito lo mezclo de esa manera para obtener un cover rosado un cover que dé una tonalidad más rosadito y que no quede tan beige ya como que ahorita se ando usando más el baby boomer en caso que lo hagan este es un clásico chicas este baby boomer quedó para suplantar en gran parte lo que venían haciendo el french tip ya que pidieron muchísimo este sed hubo un tiempo que me lo pidieron exageradamente tanto que dije yo que lo iba a prohibir y ya tenía rato que no lo hacía obviamente no se los prohibía a mis clientas yo se los hacía solamente bromeaba con ellas o trataba de darles otra idea para que no me pidieran tanto lo mismo ya que cuando nos piden lo mismo o el mismo diseño nuestros trabajos no lucen de igual manera en las redes sociales vamos a subir un trabajo que ya hicimos habiendo una infinidad infinidad de diseños que puede uno mezclar pero bueno chicas siempre lo he dicho yo a la clienta lo que pida ahí pongo la perla vean que es de tamaño bastante más grandecito porque estoy trabajando el dedo pulgar y la estoy barriendo hacia arriba con la punta del pincel es barrer chicas y para cuando yo digo aplanar como ahí estoy aplanando las orillas estoy aplanando punta para que la uña no pierda forma esto es muy importante hacerlo y ustedes pueden ver que aunque el acrílico se desparrama si tú lo aplanas y vuelves a darle la misma forma en la uña para que no se pierda pues te va a quedar de una manera bien ahí estoy dándole los últimos toques en el difuminado no necesitaba difuminar tanto más sin embargo si lo quise hacer para que ustedes pudieran mirar y vamos a realizar el baby boomer hombre le dicen muchas es que puede ser las dos cosas yo no sé por qué hay un dilema con estos dos si yo viene siendo lo mismo y en un vídeo les expliqué que que baby boomer es porque es blanco con un cover o un color claro con un cover y hombre son colores diferentes pues ya pudieron mirar que primero coloque una perla en el área de difuminación del color blanco en esa área yo coloque una perlita y la barría hacia abajo es el dedo pequeño el dedo meñique así que estoy agarrando perlas muy chiquititas ya que ahí apenas alcanzo a trabajar con el dedito de mi clienta lo tenía un poco tenso el dedo yo si se lo trataba de moverlo un poquito y bajarlo y relajarlo porque cuando están así casi no se puede trabajar a gusto chicas las chicas que van empezando yo siempre les aconsejo que les muevan un poquito las manos a su clienta para que se relajen y décenlo a saber para que ellas sepan miren aquí pueden observar que ya puse una perla más grande no llegando hasta cutícula ya que en área de cutícula voy a aplicar la siguiente perla y con esta misma perla empiezo el sellado el sellado del acrílico estoy sellando la área para que no haya levantamientos aplico otra perla para darle más grosor en esa área y para terminar la área bien pigmentada que el color quede bien cubierto no me gusta trato de no dejar ustedes pueden observar que dejo como un milímetro y un milímetro yo creo menos porque no se alcanza a ver la separación cuando yo pongo el acrílico más sin embargo dejo un pequeñísimo espacio donde el área donde no debes de tocar el acrílico no debe de quedar encimado arriba de cutícula ya que una vez toca cutícula el acrílico aunque tú pases la punta del drill y limpies y quieras sellar esa área con el adri no vas a hacer el sellado porque ya hubo una entrada de aire y así chicas voy a pasar encapsular con acrílico cristal estoy utilizando el acrílico nunca se los menciono pero estoy utilizando saben que utilizó el monómero de casé la marca casé es una marca acá en eeuu la pueden encontrar en su página oficial y aquí se los voy a dejar en cámara lenta vean como a toquecitos yo voy barriendo coloco la perla la extiendo de extremo a extremo de lado a lado y luego del lado donde termino empiezo a barrer hacia abajo y así termino hasta el otro extremo trato de dejárselos en cámara lenta ahora estoy haciendo esta técnica chicas déganme si les gusta porque de esa manera pueden mirar un pedacito de lo que yo estoy haciendo en cámara más lenta y más detalladamente si yo necesito que le hace falta un poco más ahí yo veo que mi difuminado está bien y yo coloco otra perla yo no sé por qué lo hago pero vean aquí veo la razón al momento de difuminar esa pequeña perlita yo me llevo el difuminado más hacia abajo y al momento de barrerlo ustedes saben que no queda ahí el color sólido simplemente queda difuminado y los con el color blanco y el color cover quedan así entre sí con ese colorcito clarito que ustedes alcanza a ver en el medio ya pudieron mirar que empiezo a encapsular donde está en los dos tonos en la parte de arriba les recomiendo que traten y dejen el color y el grosor que ya van a necesitar en esa área con el cover y del medio hacia abajo encapsulen eso para que para que al momento limar no se lleven el difuminado hay algunas que lo hacen de una manera donde solamente colocan una perla y la barren hacia abajo y ya obtienen el resultado final pero a mí me gusta mostrárselos de esta manera aplicar dos perlas también tiene mucho que ver chicas el tamaño de la uña y hasta dónde se van a querer llevar el difuminado por ejemplo aquí el tamaño se puede decir que es largo y el difuminado pues lo quiero dejar en el centro de la uña cuando si la uña es más corta tienes que tener más cuidado con la perla del cover que vas a agarrar y barrerla muy cuidadosamente porque tienes que dejar punta blanca también y ya pueden mirar que yo con perlas una vez que ya consigo el difuminado yo solamente le pongo donde yo veo que le hace falta el color y enseguida voy a encapsular ahí estoy terminando para que quede todo el área cubierta también pueden observar que no se ve las chicas que tienen ese problema que no les queda el hombre que no les queda el baby boomer que se les queda enmarcada la parte del medio pues creo que ya les di unos tips para que lo puedan realizar y les salga así como este como este que estoy realizando chicas tengo un vídeo que realicé un hombre de tres colores si gustan pasar a verlo ahí entre mis vídeos y si recuerdo se los voy a dejar el link en la descripción ahí explico cómo realizar un set con tres colores cómo difuminarlos entre sí para las que tengan esa duda también las invito que pasan a mirarlo y vean aquí cerquita se los voy a empezar a mostrar cómo es que yo sello área de cutícula coloco la perla no llevándome la hasta arriba el dedo inclinado totalmente hacia abajo para que el acrílico no se escurra si tú si tu clienta tiene el dedo parejo o lo tiene así como mirando un poco hacia arriba no vas a poder lograr bien la técnica de sellado de cutícula también las chicas que son principiantes pueden colocar perlas más pequeñas ya que yo entiendo que en una sola perla no van a poder hacerlo y pueden hacerlo con perlas pequeñas siempre y cuando no estén tocando cutícula y pueden empezar con un extremo y luego con el otro poner otra perla y de esa manera también lo pueden realizar recuerden que trato de darle el grosor en esta área con el cover ya para después no pasar encapsular es el consejo que yo les doy y si no dominas la técnica pues también si sientes que le falta grosor en la parte de arriba yo también en ocasiones lo hago y pongo el acrílico cristalino también desde arriba para encapsular toda la uña en caso de que no puedas hacerlo o no te salga de esta forma donde yo solamente encapsulo del difuminado del medio hacia abajo ahora les voy a explicar un poco sobre limado trato de hacerles los vídeos no tan largos pero sin brincarme ningún paso chicas aquí estoy limando laterales y pues es una forma coffin ahorita está muy variado que me están pidiendo la forma cuadrada y la forma coffin son las dos formas más que más piden lo más vendible como dicen por ahí ya miren chicas pueden observar la curvatura muy pronunciada yo volteo las uñas cuando tú volteas la mano de esa manera puedes lograr una visión diferente para ver si las uñas se ven parejas no todo el tiempo van a coincidir también cuando las vueltas así no te tienen que quedar igual a veces puedes batallar pero es un es algo que pueden hacer también una vez que limé laterales y punta yo voy a agarrar mi barrilito fino y lo voy a pasar sobre toda la superficie he limado lo recomiendo que lo hagan de lado a lado de esta manera como lo estoy haciendo también recomiendo que saquen la punta de su drill ustedes pueden mirar ahí tengo mi barrilito metido en otra punta chicas porque estos barrilitos me llegaron así que no encajaban en en la mayoría de mis puntas y por eso pueden mirar así pero pues eso no me impide para seguir trabajando vean chicas que la curvatura no me permite mucho como está muy pronunciada no puedo meter bien esa punta así que yo utilicé otra punta para limpiar esa área con esta misma mismo barrilito voy a pasar a limpiar área de cutícula aquí se los dejo cerquita para también para que pueden observar ustedes pueden ver que yo no estoy sellando simplemente estoy limpiando esa área porque ya hice el sellado con el acrílico traten de hacerlo chicas también con puntas que no sean agresivas que no vayan a dejar aros de fuego hay unas puntas muy filosas para limar área de cutícula que yo no recomiendo que tengan muchísimo cuidado con esas puntas puedes hacerlo con el barrilito fino y sobre todo a revoluciones muy bajas de tu drill nunca debes de manejar revoluciones altas cuando estás limando área de cutícula o cuando estás limando sobre la uña natural sobre la uña natural no es no es limar a a querer adelgazar la uña eso ya se los he explicado muchísimo es quitar el brillo de la uña y lo que es quitar el brillo de la uña pues no hacerlo con presión simplemente que la uña agarre porosidad y como dicen mucho por ahí abrir canales de adherencia que es la palabra correcta y la palabra técnica pero eso pues es para que me entiendan chicas yo voy a hablar en mi lenguaje y pues voy a tratar también de hablarles de esa manera como limado final paso el buffer lo paso sobre la superficie de la uña y lo paso sobre la parte de abajo para quitar el filo de la punta y yo no sé por qué razón pero se me ocurrió pasar la lima sacudo muy bien las uñas reviso que la parte de abajo de las uñas no tengan ninguna especie de acrílico chorreado de alguna basurita de acrílico de los limados les voy a decir que mis clientas se fijan en eso se se fijan por arriba de las uñas y por la parte de abajo ahora que no trabajé en el mes de febrero me tocó que fueron otros lugares ellas son se fijan demasiado por eso yo les aconsejo que que también ustedes sean sean tomen ese detalle de de revisar muy bien las uñas porque en cualquier detallito ya la clienta no le puede gustar el trabajo así como ellas me platicaron que en otro lugar les dejaron eso que la muchacha no tuvo cuidado que porque le dejó acrílico escurrido por abajo aunque no se miraba les digo ellas si lo notan y se acostumbran a la manera de uno de trabajar como paso final voy a poner el gel de cupa finalizador cure por 60 segundos así es como quedaron las uñas chicas espero y hayan aprendido algo algo sencillísimo pero que muchas se les complique y puedan lograr ustedes este difuminado este baby boomer con mis consejos déjame en los comentarios qué te pareció si a ti se te dificulta si eres principiante cuántos años tienes en este mundo ya cómo te va con las uñas entonces espero y les haya gustado chicas nos vemos en el próximo vídeo va y recuerda suscribirte activar la campanita dejarme un like compartan y nos vemos en el próximo